Hola, tecnonautas. Volvemos con un nuevo vídeo. Nuestro segundo podcast, que ya vieron el primero. Conocimos a una verdadera eminencia, que podríamos decir que estaba oculta dentro del campo de la ciencia y demás, sobre el tema de las gafas para la luz azul y demás, que fue realmente interesante. Y ahora, en este segundo podcast, como ya dijimos en el anterior, que la sacamos del estadio, no podía ser menos. Estamos aquí con Jaime Maussan, una verdadera eminencia en el tema OVNI. Y que, bueno, estás hace muchísimos años con esto, siguiéndolo y luchando en el tema, ¿no? Pues así es, Martín. Llevo prácticamente 40 años investigando el tema. Un tema que me parece a mí el más importante que hay. Especialmente porque nos da la oportunidad de evolucionar, de aceptar que no estamos solos, de unirnos y de tratar de cambiar la historia de nuestro planeta. Por eso creo que es tan importante, ¿no? A ver, Jaime, la pregunta más dura que te tengo que hacer, va a ser la primera. Después de haber estado aquí un tiempo contigo y demás, tú sonríes muy poco. ¿Qué pasa? No, no sonríes. Eso fue forzado, ¿no? A todos les hago bromas. A todos les hago bromas. Me la paso bien. Te lo digo más que nada porque ahora estamos en muy buenos momentos. Es un momento para sonreír en lo tuyo, ¿no? En este tema. Porque fueron durante muchos años, tú estás desde los 80, finales de los 80, los 90, bueno, y en adelante siguiendo el tema OVNI. Y ahora ya hay cosas que no se pueden negar, que son innegables. Efectivamente, creo que estamos en el amanecer de una nueva realidad, en el que han quedado atrás todas las burlas, todo el escarnio, el descrédito que algunos trataban de establecer alrededor de nuestro trabajo, y ahora pues todo parece distinto. Los medios de comunicación toman el tema en serio, cada vez más personas quieren enterarse. resulta evidente que lo que ha sucedido en Washington ha tenido una influencia muy importante, especialmente en los medios y en los políticos y científicos de todo el mundo. Para dejarlo claro, es que la existencia de los OVNIs o OVAPs, como las quieren nombrar ahora, es innegable, que es algo que hasta hace un tiempo cualquier persona que decía, vi un OVNI, era... Siempre fue innegable, pero no lo querían reconocer. Hasta que se filtraron estos videos tomados desde aviones de combate de los Estados Unidos, que fueron reconocidos como auténticos por el propio Pentágono, y cuyos pilotos hablaron en privado primero con los congresistas de los Estados Unidos, los cuales decidieron cambiar leyes y abrir el tema para que el pueblo de ese país, y espero que de todo el mundo, pues tenga acceso directo a esta información. Eso es lo que ha pasado, pero lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado de una manera que me parece a mí muy afortunada, especialmente cuando uno lleva tantos años luchando, y ver antes de morir que están llegando los cambios. En este caso, con el tema de los cambios y demás, ¿tú cómo ves a día de hoy, por ejemplo, el tema de los científicos? ¿Por qué todavía, al menos dentro de esa rama, de esos profesionales, no vemos realmente mucha más investigación? Por ejemplo, estamos ante el tema de las momias de Nazca, que tú has participado un poco en ese descubrimiento o en esos análisis y demás, y es información que digamos que es la evidencia más grande que existe de cara a que probablemente pueda haber vida extraterrestre. No estamos hablando de que son unas momias, que son claramente no humanas, al menos de forma visual, y teniendo toda esa evidencia ahí disponible para analizar. O sea, yo lo que te quería, vine hasta aquí hasta México para entrevistarlo, para hacerle este tipo de preguntas, porque, ¿qué pasa ahí? O sea, sabiendo que eso está ahí disponible para analizar, ¿por qué no lo están yendo a ver? Si yo fuese un científico, sería como Indiana Jones, ¿sabes? Me metería en todo a investigar. Ya después, si se descubre que es mentira, no pasa nada. Pero no están queriendo ver la realidad, o al menos no están queriendo estudiarla, ¿no? Porque los arqueólogos y antropólogos de Perú, desde el primer momento, presentaron una actitud muy negativa hacia el descubrimiento, y cuando se ataca tanto una investigación, otros científicos prefieren mantenerse alejados, porque es un tema polémico, y no le gustan a los científicos los temas polémicos. Les gustan los casos nuevos, puros, o bien algo que ya investigaron otros científicos y que están de acuerdo con ellos. Cuando los científicos especializados del lugar, como en este caso los antropólogos y arqueólogos de Perú, dicen que esto es falso, de que esta es una momia armada, pues entonces prefieren no meterse y no investigar. Desafortunadamente, porque nosotros pudimos incluso obtener el ADN de estas pequeñas figuras, y el ADN, después de haberlo comparado con más de un millón de especies, no encontraron ninguna. O sea, existen los elementos para considerar que son auténticos. Me parece muy triste y lamentable la actitud de los científicos, de los arqueólogos y antropólogos de Perú. Al tercer día, sin haber visto nunca a estos cuerpos, ya estaban atacándolos. Ya hubo una carta diciendo que Jaime Maussan había ido a un taller de Nazca, le había cortado los dedos y se los había puesto encima a los otros dedos. Imagínate qué aberración, y que las había pintado de blanco para esconder todas las modificaciones y la alteración que habíamos realizado para fabricar estos cuerpos. Es triste, lamentable, y el tiempo lo va a demostrar. Ojalá y que la gente no se olvide que estos científicos hicieron algo peor que solamente negar, obstaculizar la investigación. Sí, lo que hablábamos antes, que antes se decía, bueno, se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la realidad es que por ahí, en este caso, lo que estamos hablando es de que no hay peor ciego que el que no deja ver, porque se está amenazando. Bueno, amenazando no, pero en cierto sentido, a cualquier persona que quiera investigarlo de forma seria, es un poco la misma historia de siempre, como pasaba con los ovnis. Las momias de Nazca son reales, yo lo garantizo. La investigación me lo demostró. Me acompañaron especialistas del más alto nivel, tanto de México, de Estados Unidos, y también de Perú y de Rusia. Y todos ellos estuvieron ahí y confirmaron la autenticidad del descubrimiento. ¿Se puede falsificar el ADN? No, desde luego que no. Y es la reina de las pruebas. Con esa sola información... Bueno, ¿y por qué no lo tomaron en cuenta? ¿Por qué ni lo han querido ver los antropólogos de Perú? O sea, en verdad, ¿no? Una arqueóloga en un programa de televisión me dijo que si yo demostrara que esto era cierto, ella se iba a comer una cucaracha viva y con mayonesa. Yo estoy esperando que lo haga, porque está más que demostrado que el caso es real. Y muy pronto, porque ya están involucrados algunos especialistas de Estados Unidos, se va a dar a conocer, y cuando se dé a conocer, espero que cumpla su palabra y se coma esa cucaracha con mayonesa. Tiene ganas, ¿no? No, no, yo se la voy a llevar. Aquí está, aquí está la mayonesa. Por favor, usted proceda. Porque esto nos lleva también un poco a lo que yo vengo pensando desde hace tiempo, que tú también lo comentas bastante, ¿no? Los científicos, ¿no?, en cierto sentido da la sensación como que son la nueva iglesia. O sea, tú lo has comentado y es así, en el año 1500, 1600... 1610, cuando Galileo, en la plaza de San Marcos, puso su telescopio viendo a las lunas de Júpiter para demostrar que giraban alrededor de este planeta y, por tanto, el sistema solar giraba alrededor del Sol. Ellos simplemente decían, no necesito ver lo que no existe. Y nunca lo vieron. De la misma manera, los científicos, hasta hace muy poco tiempo, cuando yo les pedía que investigaran un caso, decían, no necesito investigar lo que no es verdad. Entonces, pues se negaban a realizar su trabajo. O sea, el científico que no investiga, pues realmente no es científico, ¿no? Si no eres capaz de cuestionar tus creencias, o sea, no puedes ser científico, básicamente. Y yo siempre les pregunto, ¿usted sabe o cree? ¿Sabe? ¿Sabe que no es verdad o cree que no es verdad? ¿No? Y si sabe que no es verdad, entonces que me diga cómo lo supo. ¿No? Es que los seres extraterrestres no pueden venir desde otros mundos porque la distancia es enorme. Y usted lo sabe o lo cree, ¿no? O sea, realmente es enorme para nosotros. Pero no sabemos si ellos tienen otros caminos, otras maneras. Quizá pueden viajar a través de portales dimensionales, como últimamente se ha venido demostrando que existen alrededor del volcán Popocatépetl. O sea, existen maneras, mecanismos, avances científicos, dominio de la ciencia, que permiten a estos seres hacer lo que parece imposible para nosotros. Cuando hace 100 años, poco más, se dijo que no había nada más que inventar, imagínate, se cerró la oficina de patentes de Estados Unidos. Luego dijeron que nada más pesado que el aire podía volar. Y tantas barbaridades, ¿no? Que ya se les olvidaron. Una semana antes de que... Y siguen haciendo, siguen haciendo las mismas barbaridades de siempre. Resulta muy lamentable. Pero lo bueno es que hay científicos como Avilo F. y también Gary Nolan, que son científicos muy connotados, que están hablando abiertamente y libremente sobre la realidad de este fenómeno. Y dicen que estamos siendo visitados. Una de las cosas que a mí me interesa plantar en este podcast y demás es abrir un poco la mente y también dar un mensaje positivo de cara a la gente que nos esté viendo, a chicos que estén planteando ser científicos, ¿no? Y demás. Y volvemos un poco a la época aquella, ¿no? La de Galileo. Y hay una analogía que está buena hacerla, ¿no? Que Galileo, por haber presentado ese escrito diciendo que la Tierra no era el centro del universo y demás, la Iglesia lo obligó a rectificar. Y como no rectificó, bueno, podrían haberlo enviado a la hoguera, pero no lo enviaron a la hoguera. Lo encerraron en su casa. Al final sí rectificó. ¿Rectificó? Al final sí rectificó y dijo, pues, o sea, si tengo que salvar mi vida diciendo que exagereo o que no es verdad, lo voy a hacer porque no me quiero morir. Menos ejecutado. Recuerda que... Pero fue encerrado en su casa hasta que murió. Pues sí, por eso, pero al menos ya no fue ejecutado, ¿no? Lo llamativo en este caso es que en aquella época, por decir cosas que no eran lo que el común de la gente podía llegar a creer, te enviaban a la hoguera. Y en esta época actual, los científicos en este caso, en vez de enviarte a la hoguera como tal, a la hoguera envían tu reputación. Si pudieran, yo ya estaría hecho cenizas, hermano. Claro. Si hubieran podido hace mucho tiempo que me hubieran mandado a la hoguera. ¿Conoces gente que ha tenido grandes problemas por decir lo que vieron? O por haber estudiado... Sí, claro, bueno, me acuerdo del caso de Carlos Antonio de los Santos, un piloto mexicano que reportó que tres naves habían tomado control de su pequeña avioneta y, pues, se le quitaron su licencia de vuelo y nunca, pues, nunca pudo realmente desarrollar su carrera ni volver a volar. Cualquier persona que se involucraba en esto, Leo Givauer en los Estados Unidos, hay muchos, muchos que desafortunadamente, Wendell Stevens, que, pues, sufrieron las consecuencias de la incapacidad de los seres humanos para aceptar algo que ahora resulta evidente. Volvemos un poco al comienzo de la historia moderna de los OVNIs, ¿no? Y a lo que es la historia, bueno, del caso Roswell y demás, lo que es el contacto, digamos, posiblemente de Estados Unidos con el tema OVNI. Después han pasado muchas cosas. Había escuchado en algunas entrevistas tuyas que habías empezado con el caso de Edward Bilymayer, exactamente. Ahora, hace poco lo fuiste a entrevistar. Curiosamente acabo de estar con él. Sí. Y nos proporcionaron las mismas imágenes, bueno, muchas nuevas que yo nunca había visto ni se habían publicado, que cuando las dé a conocer le va a sorprender a la gente, pero sobre todo la calidad de las imágenes. Es una locura. O sea, casi 50 años después de que ocurrió este caso, el de 1975, hoy vamos a ver las fotografías mejor que nunca. Y fueron tomadas con una camarita Olympus, de estas sencillas, ¿no? Con una sola mano. Por eso él quiso esa cámara, porque podía correr la película y tomar las fotos con una sola mano. ¿Puedes darle un poco de contexto para la gente que no sabe este caso? Sí, claro. ¿Por qué es tan importante? En 1975, el 28 de enero, Billy Mayer, un campesino suizo que había, pues, vivido por el mundo, eran trotamundos y que caminó todo el país de Francia, estuvo varios años en la India, estuvo en la legión extranjera, y este hombre empezó a tomar fotografías desde la India, porque aparentemente, desde niño, él había sido de alguna manera seleccionado, o pues algo curioso sucedió con su vida, que desde la India tuvo fotografías, tomó fotografías de objetos que se le acercaban, pero a partir de 1975, tomó el mayor número de fotografías jamás tomadas. Era un tiempo que había fotografías de ovnis de blanco y negro, él las tomó a todo color, en unos paisajes hermosísimos, y ahora las vamos a ver o las estamos viendo como nunca, como nunca antes. O sea, es verdaderamente sorprendente que 50 años después veamos las imágenes como nunca se han visto, ¿no? Y acabo de estar con él y estoy más convencido que nunca que su caso fue absolutamente real y que tenemos que escucharlo. De hecho, creo que nunca se pudo desestimar, ¿no? Lo que la fotografía... Ha habido muchos intentos por esto, por lo otro, pero los análisis a las fotografías que fueron hechos a nivel científico por especialistas como Jim de Latoso, pues demostraron desde aquellos años que era imposible que se tratara de modelos a escala, que eran objetos grandes y que un hombre manco, que le falta una mano, no podría haber manipulado un objeto de 4 o 5 metros para verlo colgado. Necesitas un helicóptero. Es que hay algunas fotos que son increíbles porque está el ovni detrás de un árbol. O sea... También. Y en esa época falsificar una imagen así... ¿Cómo vas a poner un ovni? Cuando ves que el objeto mide 4 o 5 metros que le está dando vueltas a un árbol y que en algunas fotografías aparece a la mitad detrás del árbol. O sea, pues ¿cómo lo podría haber hecho? ¿Tú crees en todas esas profecías? Porque a partir del contacto que él tiene con los extraterrestres, que fue frecuente, él empieza a transmitir información que supuestamente le dan, ¿no? Donde hay como profecías y demás. Advertencias. Sí. ¿Tú crees en eso? Pues mira, en los primeros contactos que él tuvo le dijeron que una de las razones principales de la misión de estos seres en la Tierra era advertirnos de que se estaba abriendo un hoyo en la capa de ozono. 1975. Muy pocas personas o nadie sabía de esto. Se habían estado realizando investigaciones en la Universidad de California. Ellos ganaron un premio Nobel. Mario Molina, mexicano, y Roland, americano. Y les dieron un premio por haber descubierto esto, pero Mayer lo dijo y demostró antes. Hasta 1985, los científicos británicos trabajando en Halley Bay en la Antártida demostraron que se estaba bebiendo un hoyo en la capa de ozono. Es decir, Mayer lo dijo diez años antes. Yo creo que es una clara demostración de que el hombre estaba diciendo la verdad. Y ha dicho muchas cosas de Marte, de Júpiter y otras que se han venido cumpliendo. Advirtió de esta enorme división que iba a haber en los Estados Unidos hacia estos tiempos. Y lo hizo en un momento en que nadie creía que esto fuera a suceder. O sea, él se adelanta y pasa las cosas que dice como si verdaderamente tuviera un acceso a una verdad que todos desconocemos. ¿Tú estás al tanto de cuando él menciona los distintos tipos de platillos voladores con los que contactó? Sí. Las tecnologías que tenían, cómo eran y demás. Pues más o menos, más o menos. Hay algunos puntos que ya tengo 40, 50 años que no he retomado. Bueno, como es un canal de tecnología, ¿no? O sea, yo estuve viendo algunos vídeos de Billy Mayer en donde él comentaba los distintos modelos que básicamente es como los coches, ¿no? Nosotros acá tenemos distintos modelos de coches para determinados distintos tipos de uso. Y algo que me llamó la atención que entre los modelos más potentes que tenían supuestamente estos alienígenas, ¿de dónde eran supuestamente? De las Pleiades. De las Pleiades. Tenían unos que tenían como unas bolas en la parte superior que esas bolas supuestamente permitían viajar entre dimensiones. ¿Tú tienes conocimiento de distintas tecnologías ovnis y demás? O sea, ya de los platillos voladores en sí. Hay un vídeo donde hay un objeto que aparece y desaparece, pero aparentemente dice Mayer que no es que desapareciera, sino que se fue y luego regresó a una gran velocidad. Pero en el caso del volcán Popocatépetl que yo he venido investigando, tenemos suficientes evidencias de objetos que se meten o salen del volcán, no del cráter del volcán, incluso en plena erusión del volcán. Entonces, esto es imposible. Tenemos otras esferas que se meten a la lava y ahí están las imágenes. ¿Qué es lo que sucede? Que estos objetos, cuando se meten al volcán, realmente están entrando a un portal dimensional, se están yendo a otro lugar. Yo creo que hay tal nivel de magnetismo en el volcán que lo pueden manipular, pueden lograr abrir esta puerta para irse a otro lugar. Entonces, se van por ahí y llegan por ahí. Y lo mismo puede ocurrir en todos los volcanes activos del mundo. Usan el magnetismo para lograr esta distorsión en el tiempo y en el espacio. Bob Lazar, una persona que dice que trabajó en el área... 51. 51, que estuvo analizando distintas tecnologías OVNIs y demás. ¿Tú qué opinas de él? Porque él también comentó, fue una de las personas que más habló sobre las tecnologías de cómo funcionan los OVNIs. Sí, claro, ¿no? Pues me pareció interesantísimo todo lo que él dijo, ¿no? Y de que no habían logrado especialmente desarrollar algo similar. Ellos no lograron estabilizar el material, no sé si es el 115 o el 116, y no lograron estabilizarlo y es algo muy peligroso. Entonces, no pudieron hacer lo que estas naves hacen. Pero eso fue lo que él estuvo intentando, el poder navegar como lo hacen ellos, es decir, librar a un objeto de la gravedad para que se pueda mover con libertad en el planeta Tierra. Y en el caso de las puertas dimensionales, llegar a un sitio donde hay tanto magnetismo que puedan, pues, de alguna manera que desconozco, abrir ese portal para irse a su lugar de origen. Avanzando más, empieza un poco la desclasificación, ¿no? De todo este tema, promovido por Christopher Mellon y luego Elizondo. Así es. ¿Tú estuviste un poco en contacto con ellos? ¿Cómo fue toda la historia? Bueno, con Chris Mellon, yo tuve el contacto, él fue el quien recibe los videos de una fuente que él nos reveló, del Pentágono, y esto se los da a Luis Elizondo, y juntos van al New York Times, donde se publica este artículo en el 16 de diciembre del 2017, donde se aceptaba, en ese artículo, que Estados Unidos había venido investigando en secreto el fenómeno, que habían tenido un presupuesto asignado. Y a partir de ahí, el New York Times publica estas tres imágenes, que dejaron estupefactos a propios extraños, a los congresistas, ¿no? Ellos, a partir de ahí, se interesaron en el tema y empezaron a cambiar las leyes y entonces, todo esto ayudó a cambiar la actitud general de los medios y de las personas interesadas o no en el tema, ¿no? Que hay que decir que no son cualquier persona, ¿no? Christopher Mellon era subsecretario de Pentágono, ¿no? De seguridad, sí. De Pentágono, y Luis Elizondo justamente dirigía uno de los programas. Por eso mantuvieron amistades adentro, ¿no? Porque habían estado ahí y ellos saben lo que vieron y Luis Elizondo ha dicho cosas fantásticas. Que hay una nave, hay un video de una nave enorme sobre un área militar. Yo creo que cuando ellos puedan verdaderamente hablar y comentar todo lo que tienen, va, el mundo va a quedar estupefacto. Es un poco como increíble para la mayoría de gente. Yo lo que veo dentro de lo que son las generaciones más jóvenes es que no hay mucho interés por este tema, como que ya, o creencias, ¿no? En esto. O sea, lo veo más que nada, no sé, en YouTube, en este ambiente, ¿no? De gente de 20 años y demás. Pues están mal. ¿Tú qué opinas? Se van a llevar un buen susto, ¿no? ¿No hay? Pues allá hay, yo, todo aquello que nos interesa en esto, todas las personas están cometiendo un grave error porque esto nos da la oportunidad, como lo dije al principio, de unirnos, de lograr un cambio, de tratar de salvar este planeta. Toda la gente dice que aman a sus hijos, ¿no? Pero no parece porque no están haciendo lo suficiente para que ellos y los hijos de ellos puedan vivir saludablemente. Esa es la verdad, ¿no? Sí amo mucho a mis hijos, pero no haces nada por ellos. Sabemos que vamos directo al ocaso y no estamos haciendo absolutamente nada. Absolutamente, y muy alegres, muy alegres. Nos importan más los juegos de fútbol, los cantantes, la música, que lo que es verdaderamente importante, cómo es este tema. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por este rato. Ojalá que en algún otro momento podamos seguir hablando sobre estos temas. También decir que tienes un programa, tienes varios programas de televisión, ¿no? En donde no solamente hablan sobre ovnis, sino que también algo muy interesante, que es sobre todo el tema de ecología, cómo está el mundo, las noticias sin tanto filtro y lo que hay que buscar también es un punto medio. Y en este caso lo queremos dar con esta entrevista a Jaime Maussan. Muchas gracias. A ti.